¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy por acá nos encontramos con nuestros amigos. Bueno, para ser más exactos, estamos en el estudio de la Sabrosura USA, señores. ¡Hey, hey, hey! Escuché por ahí música de Arturo Jaimes y los cantantes. Que por cierto, el día de hoy quiero hacerles este video para hacerles la cordial invitación acá desde los estudios de la Sabrosura USA, para que no se pierdan este super mega evento que llega acá en el área de San Francisco. El día domingo 30 de junio, Arturo Jaimes y los cantantes, señores, para que no se pierdan este super mega evento.